Señora congresista electa, Indira Wilka Flores, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la memoria de Pedro Wilka, de los estudiantes asesinados de la Universidad Cancunca y por todas las víctimas de la dictadura fujimorista que aún... Bueno señores, otro incidente esta vez con un congresista electo del Frente Amplio quien hace referencia directa al gobierno de Alberto Fujimori. Los congresistas de Fuerza Popular corean justamente el nombre del partido. Hubo abucheos pifias en el momento de esta alusión. RPP Noticias en directo. Ahora los congresistas electos de Frente Amplio han mencionado tres veces el nombre de Pedro Wilka Texe, reitero, padre de Indira Wilka, asesinado en diciembre de 1992 cuando salía de su domicilio. Levanta las dos manos Indira Wilka. Las juramentaciones de ella y de Marisa Clave quizás han sido los momentos de mayor, diríamos, incidencia o los momentos más polémicos de esta ceremonia de juramentación.